Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y que está al frente Hacemos posiciones diferentes Y mi tina sale sin la inicio El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿Por qué estamos jugando? Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' partir de su green Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones pone fin Como se siente como se siente Baby de uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jean está rebatao' tú me tienes engavetao' Compré con ganes darte no importa cuánto te dao' A ti nadie te deja tú todo lo has dejado' En la cama tengo que me bailaste como Rao' Tú recuerdo me persigue Toca como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigues Si como doble dale paleta Poli dao' en la uni era leta Con las olas de los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero ya le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero ya le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Remix by Mati Guerra Quiero Gracias.